En Porte B te traemos la final de la Copa del Rey 2024 entre el Athletic y el Real Club Deportivo Mallorca este sábado 6 de abril a la 1 de la tarde Tiempo del Pacífico en ESPN+. A continuación te presentamos 5 curiosidades que debes de saber de los equipos involucrados. Número 1. El Athletic se distingue por su firme compromiso con la identidad vasca al alinear exclusivamente jugadores nacidos o criados en el País Vasco. Una política en vigor desde 1912 y que ha ganado el reconocimiento como la política del jugador vasco. Número 2. Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichichi, nacido en Bilboa en 1892. Fue clave en la victoria de su equipo con 4 Copas del Rey y 5 campeonatos regionales. Desde 1952, Marca otorga el trofeo Pichichi al máximo goleador de la liga en su honor. Número 3. Los vínculos del Mallorca con la NBA. El RC de Mallorca cuenta con una conexión única en el mundo deportivo. Dos destacadas figuras de la NBA, Steve Nash y Steve Kerr, forman parte de su grupo de propietarios, aportando su experiencia en el éxito deportivo al club isleño. Número 4. Samuel Eto, autor de dos goles en la final de la Copa del Rey de 2003. Es homenajeado con un mural en el estadio del club, destacando su legado como leyenda. Y número 5. Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca. Se destaca por su método del juego apodado fútbol tequila. En la final de la Copa del Rey, lidera el equipo mientras lucha para evitar el descenso en la liga. Con su estilo peculiar, Aguirre describe la Copa del Rey como el postre, mientras la liga es la prioridad. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!